Bueno, 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 aquí estamos de vuelta, señores, Kaku noventa y cuatro punto cinco, el invencible, y aquí está la soberana del pueblo. Ay, 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 súper bien. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, y más compartiendo con ustedes esta noche. Señores, llegó la real, la cabina se cayó. Sí, sí, sí. Un bache de repente, llegó mamá. La mamá hay que respetarla. Déjame empezar por ahí, insuperable, en un momento había un tiri-jala entre todas las mujeres del movimiento urbano. Ya eso se ha dejado un poco atrás, sin embargo, tú has sacado la cabeza más que todas, de hecho, eres entre las líderes del movimiento urbano en general. No puede haber ahora, ya que tú eres, tienes tanto arrastre, buscar la forma de que sí haya más acercamiento entre ustedes. Bueno, lo hay, pues sí, no sé si tú viste la red de que Amara se estaba preparando en mi habitación para los soberanos, o sea, porque tenemos muy buenas amistades. Sí, por favor. Melime también, pero tú estás hablando en base a trabajo. A todas, a todas, sí, porque tú sabes que falta una cuarta. Todas en general, lo que pasa es que hay algunas que tienen más problemas con otras, y eso está difícil, porque nosotras las mujeres son un poco más complicadas que los hombres. Ustedes se dicen de todo, y al otro día no pasó nada, nosotras no. Son rencorosas. Sí. Son rencorosas. Sí, claro. Muy. ¿Qué es lo que a ti más te molesta? Que se metan conmigo sin yo darte motivo, tú sabes. Pero tú aceptas crítica. Claro. A ti lo que no te gusta es cuando la crítica es como despectiva. Cuando quieren, cuando yo te doy mi trato personal, o sea, cuando te trata Indira, hay alguien que me molesta. Y tú le faltas a eso. Exactamente, ya como que para mí eso es ya algo definitivo que me faltas y no te doy chance. Mira, tú sabes que vi en las redes sociales como el Pachá, en su programa atacó a tu esposo, luego en la alfombra nos encontramos con él, y vimos que ya hicieron las paces. Y lo saludó de maravilla. Sí. Yo lo vi, para mí no había nadie ahí cuando lo vi detrás. Eso. Claro. Porque no, yo soy tajante. Tú no lo sientes cómodo, sientes que se pasó. Sí, porque él lo va a hacer de nuevo, o sea, cuando él crea que va a ser necesario buscar ese sonido nuevo, él va a faltar el respeto. Entonces, ¿qué tú haces? Personas así, negativas, tú la sacas de tu vida y punto. Superable una pregunta. Hay posibilidades de que tú me puedas dar la letra negra tuya. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Está el amigo mío? ¿Cuál es tu amigo? ¿Cuál es tu amigo? Boli. Ah, sí, pero lo de Boli es por su payasada de vez en cuando, tú sabes. Pero no está en la lista. Pero sí, pero no es de lo mío. Está de número 35. Yo tengo como cinco, ¿eh? Nada más. Ajá. Hay una hembra también. Hay una hembra. Dos hembras, sí. Una pregunta. Sí. Eh, subió la tarifa luego de ganar el soberano. ¿Tú sabes que entonces no coge ese? Ajá. Y una vez subió. Él la subió, claro. Y eso porque no sabía que subirla, pero tenemos un precio razonable. Mira, tú tenías expectativa en el renglón urbano del año, porque hay una tendencia de que el soberano del pueblo, del público. Está conectado directamente. Está conectado directamente con el renglón donde participa el artista que va liderando este renglón. Me voy a explicar para ser más profundo. Hay gente que no hace nada de esta hora. Eh, tú estás ganando en el del público. Ajá. Eso le manda un mensaje a Croarte de que el público. No, y en la otra también gané. ¿En cuál? En agrupación urbana del año. En agrupación del año, sí, porque había varios votos. Exactamente. Varios renglones. La gente votaba en varios renglones. Ganaste en las dos. Sí. Pero tú tenías expectativa de ganar en ese renglón. ¿Cómo te digo? Yo tenía, sí, tenía la expectativa, pero también me sentí bien que el alfa sea ganador, porque él lleva ya una trayectoria de bastantes años trabajando, que se lo merecía, y ya que yo tenía el del pueblo, no podía ser tan egoísta de quererme llevar a los dos. Y mira, felicitarte, insuperable, porque ya Mozart tenía un tiempito liderando. Sí, la única. Eso, y literalmente, mamá, lo destronaste. No, me voy a ir más lejos, pero antes de que ella responda. Chedi hizo hasta caminata. Y no pudo ganarle a Mozart. Increíble. No, lo que pasa es que el pueblo dominicano quería hacerme ese obsequio, y por eso yo creo que se tiraron a la calle y todo el mundo y mis fans también a votar por él. Una cosa, ¿qué te hace diferente a las demás artistas urbanas, que no han tenido el impacto ni el arrastre tuyo, el amor del público así, esa veneración, ¿qué se dice cuando un santo? Veneras. Sí, que veo, te idolatran y eso. ¿Qué hace diferente a la insuperable a las demás? Porque mucha gente debe de saber que la insuperable no buscaba ser artista urbana. No, para nada. Fue un invento de tóxico, ella se puso para su vaina, ha practicado mucho, se ha sacrificado mucho y ha perfeccionado su estilo y todo. ¿Pero qué te hace diferente? Yo creo que mi personalidad, o sea, el público conecta conmigo, le gusta mi sinceridad, le gusta que yo soy clara y que yo no soy un personaje, que lo que ven aquí a diario es lo mismo que se sube a una tarima, que está en su casa, que se encuentran en el supermercado. Pues yo voy a mi supermercado, yo hago mis compras, necesito cualquier cosa, la gente me encuentra en la calle, o sea, soy alguien que ellos lo ven como si fuera uno más. Tú sabes que leí en las redes sociales un comentario que puso tu esposo, específicamente a Pina, donde Pina, el featuring que querían con Nati Natacha, que estaba a la expectativa que cuando, los que no sabían cuándo iba a venir el featuring, y Pina le responde todo a su tiempo. Con debido a esta respuesta que hace Pina, cómo tú te sentiste y qué tú piensas, el por qué, eso aún no ha llegado. Es que todo llega cuando debe de llegar, o sea, el esposo mío se molestó en un entonces, porque muchas personas siempre nos preguntan lo mismo, que por qué no el featuring, que qué pasa, que qué pasa. Entonces él fue claro y dijo, no, lo que pasa es que nos dicen una cosa por aquí y por detrás es otra. Normalmente, como yo también dije, en un momento que yo dije, oígame, yo he tocado la puerta, yo he escrito, yo he hecho acercamiento, pero no se ha podido, entonces, ¿qué voy a hacer? Para que ya me suelten un poco con el tema. O sea, tú has hociado, tú has hociado. Yo he mandado mi DM, normalmente, claro, pero no ha sido respondido. Yo tengo incluso familiares de Cardi B en mi WhatsApp. Lo que pasa es que a mí no me gusta. Estamos en crecimiento, ¿verdad? Lo que pasa es que a mí no me gusta estar con unas zozobras, si yo tiré y no, ok, no vemos. ¿Tú te consideras la Cardi B de aquí, de República Dominicana? Bueno, yo soy la que más trabaja hoy en día y la que tiene más números. Una cosita. ¿Por qué, entonces, ok, quieres grabar con artistas internacionales femeninas? Excelente, lo vemos muy bien. Una combinación tuya con Nati, con Cardi, sería algo explosivo. ¿Pero por qué el insuperable no toma la batuta y el liderazgo que tiene a nivel femenino no lo ejecuta y une a las urbanas dominicanas para mandar un mensaje a todo el mundo de que la mujer dominicana puede unirse y que hay talento? Sí, pero que no vamos a unir, pero que no van a ser todas, lamentablemente. Entonces, para hacer una unión por mitad no se hace. ¿Pero por qué? ¿Por qué tú entiendes que no serían todas? ¿Por qué no? Porque, por ejemplo, Mel y Mel no se va a unir nunca con Milka, por más que uno quiera. ¿Y tú te unirías con la materialista? Entonces, también de mi lado, saben que también por ahora, por ahora, porque nadie sabe, yo manejo y le bajo a eso, pero por ahora no te digan eso. Mira, eh... Renuente. No, ¿o tú crees que fue fácil meter a todas esas mujeres en el aniversario telemicro? Vengan ustedes, y meterla todita en un camerino y de todo. Hubo que llevar la terapia primero. Eso se vio al final, fue como una medidera de fuerza eso también, ¿no? No, 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 porque compartimos chévere todita ahí. Sí, pero... No, 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 de verdad, de verdad. Tú llevaste a quién, a Mel y Mel, a Martineria, a Amara, a Amara, ¿verdad? Sí, sí, sí. A Amara, ¿verdad? Ellas tres. Sí. Y la materialista, perdón, llevó a Milka. Sí. O sea, al final se vio como que fue algo aplastante. Este lado traímos este coro y tú traíste este coro. Exactamente. O sea, al final fue una competencia también. No fue una competencia, sino que las mías fueron conmigo y punto. Tú puedes ser... tú puedes sincerar aquí, tranquila. Ey, yo quiero volver con algo para atrás que pasó ayer en el programa. Para que tú me arregles eso. Ah, en su probable yo le pregunté que con quién ella no aceptaría que su marido salga otra vez. ¿Con quién? No, yo digo el sujeto. No, pero en ese entonces, porque yo estaba embarazada y mi niña tiene dos años, o sea, hace dos años de eso. ¿Se ha cortado mal con su sujeto? No, no, sino que... ¿Cómo te digo? Como que él venga de aquí, de aquí me da el menú coro y si me lo lleven para otro lado, entonces yo voy a decir, no, con eso te quiero, no te me vayas. Claro. Una cosa. ¿Qué otras plazas vas a visitar? Aparte de las que ya has visitado, Estados Unidos, Europa completo, las islas del Caribe, Puerto Rico. ¿Qué viene? Bueno, estamos negociando para Chile. Me acaban de llamar para Cuba y también... ¿Ocho? Sí, me llaman de Cuba y también para Argentina. Aruba. Aruba también. Sí, esas están entre las islas del Caribe. Ajá. Y hemos visto como que tú le bajas un poco a los fashion. ¿No hemos visto...? ¿Verdad? Sí. Las sesiones de fotos. Es robando los precios. Lo que pasa es que tengo mucho trabajo. Tengo mucho trabajo. Entonces, ahora mismo no estoy trabajando mucho con publicidad, que por eso subía muchas fotos y muchas cosas. Entonces, tengo, como te digo, las horas contadas ahora mismo. Por la misma línea del fashion, rapidito. Tú sabes que esto es un cambio drástico corporal, donde te ves mucho más estilizada, te ves preciosísima. Gracias, gracias. ¿Eso ha afectado a los seguidores masculinos? Porque yo he visto que aquí el dominicano le gusta a la mujer mamazota. Volunturosa. Y ahora te ves súper, súper modelo. Se ve con clase. Se ve con clase. Pero no mamazotototototototota. No, no. Sí, no con clase. No, lo que pasa es que yo siempre al público masculino le he brindado mi música. O sea, nunca me he casterizado por mostrarles que mi cuerpo y que vayan a verme en pantichitos y en tanguitas, que si yo qué, en petalocitos cortos. entonces como mi público son las mujeres yo puedo ir con un vestido largo, como puedo ir con cualquier cosa nunca me he enfocado mucho en eso yo iba a decir eso porque es que con la insuperable pasa lo siguiente una mujer bella su cuerpazo, todo pero los tígeres no ven a la insuperable como con ese morbo es por el miedo al crow porque yo he vendido en mi relación a la pito le tos lo que pasa es que yo he vendido mi relación, o sea que yo soy una mujer casada que respeto, entonces como te digo a Jennifer López, se la quieren comer con yuca todo el mundo pero bebé, tu vas a comparar a Alex Rodríguez con lo malón que se ve que el toxi te agarra en una esquina y te dé barata ¿cuántos años ya tienen de relación de tosicos? 12 años en ningún momento de esos 12 años ustedes sintieron una crisis de la relación como que tuvieron que muchas veces sí, la monotonía del trabajo nos ha puesto a sentarnos y nos desconectamos del trabajo y nos vamos de viaje nosotros que chulo miren en lo musical que viene diferente ya sabemos que tú en el trap te lo comes con yuca hay unos ritmos medio tropicales vienen unos cuantos trap vienen más trap sí, de la mano de Chromo X y el dembow yo dije que voy a hacer un dembow ahora porque yo tengo de ponte para eso que no haga un dembow es verdad a fin de año y yo creo que este es el año que voy a soltar un dembow ¿no se te ha acercado a alguna compañía grande? o sea para alguna firma específica sí, hace meses el COSON y ya hace varios meses ¡eh! ¡ah ya! claro, no porque Santiago lo sabe porque nosotros lo llamamos para eso ¿y qué pasó? no, que no no llegaron a un acuerdo no llegamos a un acuerdo monetario una cosa ¿qué tan importante es el dinero en la carrera del insuperable? tiene un porciento ¿cuánto ustedes tienen? mucho dinero tienen sí, gracias a Dios sí sí, como te digo tiene su porciento porque tú sabes que no te invertimos mucho yo soy una mujer que invierto mucho en todo en cabello, que ropa, que asesoría ¿cuánto más o menos son los gastos de lo insuperable del artista? ¿la artista? sí, la artista no indigra, la artista bueno yo tengo un maquillista que va todos los días a mi casa ¿el que te parece el R? sí, sí cada vez que tú lo subes digo yo te he marcado estamos hablando como de 10 mil dólares al mes más o menos yo creo que más ya tú sabes doctor a ti que te gustan las artistas ¿ves? sí 10 mil dólares una cosa no la aguanta nadie hay un rumor de una pareja urbana señores famosa que está pasando un momento de crisis que esperamos que si es cierto porque no es oficial lo supere y estábamos hablando entre bastidores de lo caro que sería ese divorcio ¿recuerdan el tipo de Amazon? Jeff Bezos claro ¿eh? que tuvo que darle como 60 millones como 60 mil millones a la tipo 65 mil a la olla a la mujer eso no va a suceder porque ustedes son tal para cual tú y tóxico pero un divorcio tuyo y de tóxico ¿de cuándo se está hablando de división mami? bueno bueno hay una moña sabrosa eso no se van a divorciar hay que chuparse obligado ¿de cuándo? hay que chuparse obligado hay que chuparse sí 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 hasta la muerte con razón se porta bien el hombro obligado la mala en esas inversiones en esas inversiones tú pones dinero igual que él para por ejemplo un edificio sí ponemos 50 y 50 sí tienes un millón yo soy una mujer que tengo una mentalidad europea o sea yo no tú lo que tienes mucho cuarto en mi casa no porque cuando tenía poco también o sea cuando tú sales del país aprendes muchas cosas que aquí no se llevan a cabo por ejemplo en mi casa se hace la compra 50-50 se paga la luz 50-50 se paga el colegio 50-50 una pregunta una pregunta rápido y usted tiene cuenta separada entonces la cuenta de banco sí también la tenemos separada no es que yo corroboro con eso la insuperable siempre ha sido una mujer de inversión la primera inversión de ella fue toxicro ya lo sabe lo bañó es mentira lo bañó digo venga póngase esa ropa yo lo encontré bañadito pero cuando yo lo conocí yo dije que él necesitaba algunas proyecciones claro fue cuando yo empecé a invertir le dije mira tú tienes que hacer el video empezó a trabajar con Mario Fría y esa gente ¿cómo fue la primera inversiónita del tóxico? y él no estaba echando barna con ella de una vez es que es una jeva que tengo o sea no fue inversionista yo ayudé a mi jevo porque era mi jevo cuando te gustaba tu macho ustedes aficiaron entre días el que él me dio de la quenvice de la quenchula se aficiaron entre días tú sabes yo estuve hablando con él ustedes se conocieron tuvieron una relación y al poco tiempo ya ustedes estaban durmiendo juntos sí o sea prácticamente empezaron a vivir juntos sí él se fue a Europa duró un tiempo allá martito a física fue lo que tú le hiciste ¿qué ha logrado la insuperable? ¿qué no ha logrado todavía? ¿qué quiere lograr? ¿qué no he logrado? bueno yo creo que tengo que dar unos pasos gigantes todavía fuera del país necesito ya es lo que todo el mundo quiere pero eso va a llegar a su tiempo te ha presentado en el Madison tú ¿no? claro ¿qué otro escenario así grande tú quieres presentarte? me falta ¿cuál es que me falta? que no pude ir ahí el Berkeley en Brooklyn en el Madison en el Madison tú estuviste en el Madison sí allá en Solfrito sí, sí ya en mi última vez en Nueva York señores casi un año es verdad tú no has vuelto Dios mío embajada superable un evento tuyo como el que hizo el Alfa aquí un multitudinario así ¿cuándo lo vamos a ver? vamos a trabajar en eso a ver si este año nos ponemos para eso pero se ha cuadrado ya se ha pensado hacerlo sí, sí he tenido propuestas también para realizarlo mira como mujer ya esta pregunta la estábamos conversando al principio del programa pero quiero saber específicamente tu punto de vista el comentario de María Cela hacia el Alfa ¿cómo tú lo ves como mujer? específicamente la forma en que ella se refirió y como madre y como madre es lo que yo dije el Alfa ¿cómo te digo? él en ese momento solamente expresó lo que él sentía por dentro yo lo vi muy bonito sus palabras creo que ella debió esperar otro momento y no hablar tantas cosas en caliente cuando él estaba en un momento tan bonito sí entonces hacer ese video como queriendo como meter cizaña yo creo que ella debió esperar un poquito más para adelante una cosa escúzame doctor ¿tú entiendes que los urbanos no deben de asistir al programa donde se maltrata donde se habla mal de ellos sin buscar un trasfondo claro no deberían porque entonces a ti te interesan mis ratings pero yo como artista y mis letras no te interesan entonces yo no voy ¿tú tienes programas también en Dita Negra? no yo he ido bueno el de boli ya él sabe que yo no me levanto nunca a las 5 de la mañana para venir ah pero es por el horario no y por él por si él no está un día yo voy claro es cierto que esa fue tu exigencia para ir este domingo no 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 incluso yo fui preparada con los guantes y me quedé así digo yo diacio no fue porque lo dijeron mira ¿cómo se maneja lo de ser una madre y artista artista no pero artista a pegar con un itinerario no no cualquiera no digo una chambra no se maneja bien por ejemplo yo estaba cenando con las niñas y con Toxico antes de venir para acá se quedaron allá reunidos con mi madre yo vine a hacer mi compromiso que tenía con ustedes y vuelvo para mi casa tú nunca te has visto ya de que en el retiro de que voy a soltar esto en banda no en 10 años en 5 en 20 todavía no todavía no vamos a seguir trabajando tú sabes que Toxico la actividad activa 24-7 pero que se le ve que soy una mujer yo soy una mujer feliz pero que esta felicidad y esta checha a mi hay por qué con o sin truco con o sin no sin truco sin truco sin truco sin veneno sin veneno lo de mi marido natural tú no has visto a esta mujer en tarima meneándola y no hay hora no hay hora no él no me deja tranquila a él se le importa que yo llegue más tarde una fiesta y te espera te da una fiesta aunque yo te voy a esperar no claro sé que él anda conmigo entonces él no me deja dormir mira vi en un video hace un tiempito pero me llamó la atención se me quedó grabado en la cabeza en Nueva York estabas cantando en una discoteca y siempre hay una fresca siempre hay una que provoca lanzarle un botellazo ella se puso de frescona con tu marido sí pero tú sabes que eso fue parte del show o sea no no eso no fue no fue de verdad no 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 fue de verdad porque incluso ella estaba una mujer fina y quiere dar botellazo y entrar y esto normal por cuero no 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 ella era la esposa del dueño de la discoteca no es que las mujeres somos así y no cogemos esa mira tú eres la líder del género a nivel femenino la líder tú eres siendo lo que equivale el alfa oye que lo que pasa a los pocos es que yo nunca he tenido ese yoísmo yo aunque yo la tenga yo no te lo voy a decir lamentablemente es por eso yo nunca voy a decir que no yo soy la madura yo estoy ahí tú haciendo mi trabajo tú sabes que uno va madurando y uno dice que yo no trabajaría con fulano ni prensa yo en el caso yo no trabajaría con la lacra que está ahí sentado ahora yo lo desbloqueé del interés sí porque ya que lo que pasa vamos a hacer un paréntesis oye que lo que está pasando cuando el tóxico se va a endirme y te diré con ellos yo lo cojo para mí tú estás llena de odio también porque mi mario yo lo dejo de seguir lo bloqueo después la hace la pasa con todo el mundo y me quedo yo ah lo mismo que yo con este claro entonces yo lo tenía bloqueado no lo seguía ni nada y yo déjame de bloquear el tóxico ya habla con él son amigos pero ya tú no compras lío de tu marido no tú sabes que yo dije que con él y el lápiz no me metía más nunca y así me pasó y tú eres para del lápiz como es tóxico él me saluda yo también heavy que es lo que es superable y va a ver el lápiz conciente que es lo que es y va a ir sí y ya pero ellos son más tú sabes ellos son más hermanos mira que es superable hay un líder en este momento de la música urbana bueno los números están hablando ahí ustedes no fueron los que se la dieron al alfa todito aquí a nosotros no pero tú tú no él hace él está bien él está bien dentro de los hombres sí él está bien o sea el alfa entonces sí él está bien el alfa está bien debería grabar el mayor del alfa allá y soltar eso no sé el mayor del mío yo lo quiero mucho pero yo yo encuentro también que eso tiene que salir de corazón a ellos pero bueno y la música se trabaja con el corazón o como es que hay que trabajar con negocios por ahí muchos como yo que me incluyo que trabajamos por el corazón sí que por eso sale bien muchas cosas y por eso casi no hago tantos features no sé si tú te fijas eso hemos visto yo te iba a preguntar eso yo no sé tantos features no 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 sé porque es que para yo entrar en un estudio con uno por grabar no porque lo mío vibra tiene que sentirlo exactamente yo sé cuando un tema va para arriba y cuando no cuando el tema el tema que tú hiciste con secreto que yo veo que después tiraste tu versión sola ¿qué pasó ahí? que secreto no le dio el carácter que merecía el tema y ella promocionó sus vainas solas exactamente entonces yo la noche estaba yo en VIP room y dijo secreto no te abajes con esto y canté y ese fue el que se pegó 24 millones señores un aplauso para la supernada la insuperable entiende tú femenina del año Luana acordarte de hablar de un renglón para que tú no compitas con los hombres ya que hay muchas mujeres trabajando debería debería hacerlo sí bueno un aplauso para la insuperable señores gracias a ustedes dos mujeres hermosas Jessica Pereira la insuperable gracias a Aín Pina no te coge el teléfono y que no te conoce ¿cómo es David? ¿David? ¿cuál es David? ¿cuál es David? ¿entre mujeres? sí entre mujeres allá va a este programa está la Focke Radio vamos ya